Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Power BI. Vamos a ver cómo realizar un dashboard de ventas. Vamos a hacer un comparativo de un ejercicio que elijamos respecto del ejercicio anterior para ver cómo han evolucionado las ventas, si han sido mejores o peores. Y para ello vamos a utilizar diferentes objetos. Vamos a utilizar algunos de los objetos que vienen por defecto en la versión de escritorio de Power BI, como puede ser este de aquí. Y vamos a ver cómo descargar algunos objetos que vienen en el AppSource. de Microsoft, ¿no? Para darle un toque más profesional y que, bueno, pues que nuestro dashboard quede más elegante. Lo vamos a completar con una serie de segmentadores de tarjetas, ¿vale? Y vamos a interpretar este objeto que es lo que nos dice. Vamos a ver la comparación entre el objeto que viene por defecto en la versión de escritorio de Power BI y el objeto que nos hemos descargado nosotros. Y vamos a ver cómo lo complementa y qué información adicional aporta. Y, bueno, luego sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal, que os habéis decidido a colaborar económicamente con el sostenimiento del mismo, os ofrezco un contenido específico. Y lo que vamos a hacer va a ser completar un poquito más este dashboard, ¿vale? Vamos a hacer un dashboard como este que tenemos aquí, donde vamos a hacer un análisis por producto y vamos a completarlo con algún objeto más que también nos vamos a descargar desde el AppSource de Microsoft. Os dejaré también acceso a la base de datos que he utilizado para este vídeo y os dejaré acceso también al dashboard, pues si lo queréis descargar vosotros, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, me abro un libro en blanco de Power BI, me voy a venir a obtener datos y los datos que vamos a utilizar están en un libro de Excel, ¿vale? Que estarían aquí. Voy a crear la conexión. Aquí me aparecen dos tablas porque el libro con el que he creado la conexión tiene dos pestañas y en cada pestaña tiene una serie de datos. Aquí tenemos una tabla que es la tabla de ventas y aquí tenemos la tabla que es la tabla de productos, ¿vale? Me voy a subir las dos, tico las dos, le digo cargar. Y aquí tengo ya las dos tablas subidas. Voy a echar un vistazo a ver cómo me han subido. Aquí tengo una de ellas, donde tenemos cada línea es una transacción económica, tenemos la identificación del albarán, la fecha en la que se ha realizado la transacción, mes de la transacción, año de la transacción, producto que hemos vendido el cliente, las unidades que hemos vendido, el precio de venta unitario, descuentos, coste unitario, ingresos presupuestados, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí una serie de columnas en blanco que las vamos a borrar, ¿vale? Y luego tenemos la otra tabla que sería la tabla de productos donde vemos que la primera línea me la ha pasado encabezado, por lo tanto voy a pasar la primera línea encabezado, ¿vale? Para ello voy a venir aquí a Power Query, ¿vale? Y dentro de Power Query lo que vamos a hacer va a ser eliminar estas columnas de aquí que están vacías, esta de aquí, esta, esta y esta. Le voy a decir que quiero quitar las columnas, aquí, quitar columnas. Me voy a venir aquí a quitar filas y le voy a decir que quiero quitar filas en blanco en el caso de que hubiera filas en blanco. Y en la tabla de productos me vengo y le voy a decir que quiero la primera fila como encabezado. Bueno, ya lo tendría listo, cerrar y aplicar, me vuelvo a Power Query. Aquí tengo una tabla y aquí tengo la otra tabla, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, bueno, vemos que se ha creado una conexión, vamos a comprobar que la conexión que se ha creado es correcta, ¿vale? Ha unido ambas tablas por el campo producto, que sería OK, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, antes de empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es crear una tabla calendario, ¿vale? Nos vamos a venir aquí, le vamos a decir que nos vamos a la pestaña de modelado, nos vamos aquí al icono de crear una nueva tabla y aquí le vamos a decir que queremos crear una tabla calendario, ya que vamos a utilizar funciones de DAX que nos van a servir para operar con diferentes periodos de tiempo, ¿vale? Entonces siempre es interesante, siempre que operemos con funciones de DAX que tengan en cuenta el factor tiempo, siempre es interesante, pues, interactuar con una tabla calendario. Voy a dar calendar auto, me creo aquí la tabla calendario, me voy a verla, tabla calendario, lo que voy a hacer va a ser vincularla a mi modelo, ¿vale? Me vengo aquí y le voy a decir que quiero vincular este campo con el campo de fecha, ¿vale? Ya me ha creado la conexión, ¿vale? Ya tengo todas las tablas conectadas, muy bien. Ahora me vengo aquí y lo que voy a empezar es a crear mi modelo. Lo que vamos a hacer es hacer una medida que me permita calcular el total de lo que he vendido, ¿vale? Yo me vengo aquí, voy a ir a la tabla de ventas. Fijaros que tengo aquí una columna de unidades, precio de venta unitario, descuentos, coste unitario, ingresos presupuestados. Si yo quiero saber el total de ventas que he realizado, bueno, pues será la multiplicación de unidades por precio de venta unitario, ¿vale? Y la suma total. Entonces, en lugar de hacer una columna que me calcule unidades por precio de venta unitario aquí a la derecha y luego hacer una suma de esa columna, lo que vamos a hacer es hacer los dos pasos a la vez, ¿vale? Voy a venir aquí a suma a la tabla de ventas. Le voy a decir que quiero crear una nueva medida y le voy a decir que la medida quiero que se llame total ventas. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar la función sumx y le voy a decir que, fijaros, la ayuda de la función sumx. Voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. Dice, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla, ¿vale? Lo que me dice es la tabla en la cual quiero que interactúe esta función. Bueno, pues la tabla en la que quiero que interactúe será la tabla de ventas, tabla de ventas, coma, y la expresión, ¿vale? Aquí le tengo que decir qué operación es la que quiero que realice. Bueno, pues lo que quiero es que multiplique unidades por precio de venta unitario y me haga un total, ¿vale? Le voy a decir que quiero que utilice la columna de unidades por la columna de precio unitario. Aquí está, ¿vale? Fijaros, aquí lo que le he dicho es, con sumx, lo que le he dicho es, vete a la tabla de ventas, me multiplicas unidades por precio de venta unitario de cada fila y luego me haces un total, ¿vale? Eso es lo que le estamos diciendo aquí en esta medida. Bueno, aquí la tengo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser otra medida que me sirva para calcular las ventas del periodo anterior. Me vengo aquí a tabla de ventas, botón derecho, nueva medida y le voy a decir total ventas año anterior, ¿vale? Y le voy a decir que esto lo quiero hacer con un calculate que, bueno, puede ser el equivalente a un sumar sí, a un contarsí de Excel. Y aquí lo que le voy a decir es la expresión, ¿vale? La expresión. Lo que quiero que haga es que me recalcule la medida que acabo de crear de total ventas y aquí lo que le voy a decir es cuál es el filtro que quiero que aplique. Bueno, pues para ello voy a utilizar una función que es same period last year, ¿vale? Que lo que va a hacer es que dependiendo del periodo que yo tenga elegido, si yo, por ejemplo, tengo elegido mi dashboard 2021, bueno, pues la medida que he creado antes de total ventas lo que va a hacer es que me va a dar las ventas del 2021, ¿vale? Y esta lo que va a hacer es que me va a dar las ventas del periodo previo al que yo tenga seleccionado, es decir, el 2020, ¿vale? Entonces aquí en same period last year, para que funcione correctamente, lo que vamos a elegir es de la tabla calendario el campo date, ¿vale? Siempre que estemos utilizando funciones de DAX que interactúen con periodicidades, con años, meses, días, fechas, es interesante siempre vincularlo o utilizar campos de la tabla calendario, no campos de la tabla de ventas. Yo tengo aquí un campo de la tabla de ventas que es fecha, bueno, pues si cogiera este campo de aquí seguramente no me funcionaría bien, lo interesante es hacer una tabla calendario, vincularla al sistema como lo hemos hecho y después para formular, para hacer nuestra medida, pues utilizar de la tabla calendario el campo que nos dé el mayor detalle de periodicidad, ¿vale? Que en este caso sería el campo date. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo total ventas y total ventas del año anterior, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser darle un formato, voy a dar separador de miles, aquí, y total ventas del año anterior, igual voy a dar separador de miles. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar también la diferencia en términos absolutos entre ambas medidas, ¿vale? Entonces para ello me vengo aquí, tabla de ventas, nueva medida, le voy a decir diferencia, ¿vale? Y le voy a decir que lo que quiero es que me reste el total ventas, esta de aquí, total ventas menos total ventas del año anterior, ahí está, ¿vale? De manera que si este año he vendido más que el año anterior me saldrá positivo, y si este año he vendido menos que el año anterior me saldrá negativo. Voy a dar un enter, aquí tengo la diferencia, le voy a poner también un formato, y ahora lo que voy a hacer va a ser calcular la diferencia en términos porcentuales. Para ello voy a coger la diferencia y la voy a dividir entre las ventas del año anterior. Nueva medida, nueva medida, voy a decir que sea diferencia en términos porcentuales, porcentuales, y lo que le voy a decir es que quiero esta, el resultado de esta medida entre el resultado de total ventas del año anterior, esto es, ¿vale? Le voy a dar un enter, ¿vale? Y aquí le voy a dar un formato porcentual. Ahí está. Ya tengo mis cuatro medidas, ventas, ventas del año anterior, diferencia, diferencia en términos porcentuales. Vale, me voy a ir aquí a mi dashboard, voy a insertar una tarjeta, aquí a la derecha y esta tarjeta, lo que quiero que me reconozca son el total ventas. Voy a copiar, copia, copia del objeto visual, lo pego aquí a la derecha, le voy a decir que aquí lo que quiero son las ventas del año previo. Voy a poner aquí debajo, vale, voy a venir aquí y le voy a dar que quiero en efectos, quiero borde visual y quiero sombra, ¿vale? Y esta de aquí también, quiero borde visual y quiero sombra, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser control C, control V, lo pego aquí a la derecha y aquí lo que voy a hacer va a ser decirle que lo que quiero representar en este caso sería la diferencia. Aquí está. Vale, voy a hacer también un segmentador, voy a insertar un segmentador, este de aquí, un segmentador y aquí lo que quiero en este segmentador es representar los años. Aquí, en la tabla calendario cojo años y me lo llevo aquí. Vale, voy a cambiar un poquito el diseño, ¿vale? Le doy aquí de manera que si elijo 2010 me salen las ventas del 2010, las ventas del año anterior y la diferencia, ¿vale? Aquí lo tengo. Bueno, entonces ya lo tengo. Lo que vamos a hacer ahora es elegir un gráfico que nos haga un comparativo de forma mensual de manera que me compare enero de este año respecto a enero del año anterior, ¿vale? Para ello vamos a coger un gráfico de barras y aquí en el gráfico de barras bueno, pues lo que voy a hacer es configurarlo y voy a decir que en el eje X quiero los meses, ¿vale? Y que quiero en el eje Y quiero el total ventas y el total ventas del periodo anterior. ¿Vale? De manera que aquí tengo por ejemplo del año 2011 bueno, pues que he vendido 317.000 euros, en el año 2010 vendí 466.000, he vendido menos 148.000 y si vamos haciendo el comparativo bueno, pues veo que en las ventas del año anterior que está en un azul oscuro en casi todos los meses, prácticamente en todos los meses supera, quitando noviembre. Esta puede ser una visualización que podemos realizar con un objeto de los que trae por defecto Power BI. Lo que vamos a hacer es descargarnos un objeto. Para ello vamos a ir aquí a los tres puntitos obtener más objetos visuales y aquí lo que vamos a hacer es buscar Zebra y aquí lo que vamos a hacer es elegir este de aquí Zebra BI Charts. Nos lo vamos a descargar Agregar ¿Vale? Aquí aparece. En el caso de que queráis tenerlo por defecto ya en vuestro panel de visualizaciones veis que lo pone justo debajo de los tres puntitos si yo cierro este Power BI y abro un Power BI en blanco no me va a aparecer este objeto. Si yo lo que quiero es agregarlo a mi panel de visualizaciones me sitúo sobre el botón derecha y le voy a decir anclar al panel. De esta manera cuando yo abra otro Power BI ya me va a aparecer este objeto visual. Me vengo aquí en la zona en blanco lo voy a seleccionar y lo que vamos a hacer es representar la misma información que hemos representado arriba la vamos a representar en este gráfico de aquí. Para ello nos vamos aquí a Campos en Category lo que vamos a hacer es utilizar la categoría de mes y en Values lo que vamos a hacer es utilizar la opción de Total Ventas y en Previous Year lo que vamos a hacer es utilizar Total Ventas del año anterior y fijaros lo que ocurre. Fijaros lo que me da es la información en el caso de que haya vendido menos que el año anterior me aparece en negativo y me aparece en términos porcentuales la diferencia he vendido un menos 52,90 en enero de este año respecto a enero del año anterior un menos 47 un menos 31 si nos vamos desplazando nos aparece una tarjeta aquí sin embargo en noviembre veo que he vendido más y aquí abajo lo veo visualmente veo la diferencia aquí lo veo en términos porcentuales aquí lo veo gráficamente y puedo ver que el mes en el que mayor diferencia he tenido ha sido aquí en abril fijaros que diferencia de verlo de esta manera a verlo en la visualización tradicional además lo bueno que tiene este objeto es que bueno este objeto hay parte que nos facilita la información gratuita y parte que está sujeto a pago pero con la opción gratuita ya podemos hacer bastantes cosas por ejemplo aquí tengo otra visualización que lo que me permite es ver la diferencia en términos porcentuales la diferencia en términos absolutos y aquí veo un comparativo de este año respecto del año anterior fijaros que maravilla vale si yo ahora por ejemplo en lugar del 2011 quiero analizar el 2012 bueno pues aquí tengo la información este es el método tradicional este es con el nuevo objeto que nos acabamos de descargar vale que le voy a poner sombra y le voy a poner borde para ver hasta donde llega vale fijaros la información que facilita vale puedo darle otra vez este sería para pago este de aquí es gratuito también que va a hacer comparativo de este año respecto del año anterior bueno podéis ver la diferencia que hay entre elegir el objeto tradicional que trae por defecto Power BI a utilizar otro objeto que nos hemos descargado desde AppSource aquí nos da la información simplemente comparativa vale y aquí tenemos la comparación en términos porcentuales vale de la diferencia que ha habido en un año respecto del año anterior en términos absolutos y luego tenemos aquí un gráfico comparativo que nos permite ver en qué meses hemos superado las ventas del mismo mes del año anterior y en cuáles no vale de manera que si yo por ejemplo filtro aquí 2013 2012 2011 se me va actualizando todo vale ¿qué más podría hacer? bueno yo podría tener aquí un objeto que me resumiese las ventas de forma anualizada vale voy a coger por ejemplo este gráfico de aquí voy a decir copiar copia objeto lo pego aquí abajo vale y aquí lo que voy a hacer aquí lo que voy a hacer va a ser en lugar de elegir el mes voy a quitar el mes y voy a elegir el año vale ¿qué ocurre? que bueno pues si yo no hago nada este segmentador va a aplicar a todos los objetos que tengo ahora mismo en mi dashboard si yo lo que quiero es tener aquí una visualización que pueda haber en la evolución de los años lo que voy a hacer es decirle que este segmentador no quiero que aplique a este objeto para ello nos vamos a venir aquí a formato editar interacciones vale selecciono el segmentador y veis que al seleccionar editar interacciones justo encima aparece una serie de iconos vale el simbolito del filtro y el simbolito de un círculo con una diagonal bueno pues lo que voy a hacer va a ser seleccionar este objeto el segmentador y le voy a decir que no quiero que aplique a este gráfico de abajo y para ello hago clic sobre este de aquí vale de manera que cada vez que yo interactúe con el segmentador a este objeto de aquí no le va a aplicar vale voy a quitar esto y fijaros ahora vale que yo puedo ver aquí como he devolucionado las ventas un año respecto del año anterior y luego aquí a la derecha bueno pues tengo el análisis mensualizado bueno pues esto ha sido simplemente eligiendo uno de los objetos que tenemos en la AppSource vale hay muchísimos objetos es cuestión de que dediquéis tiempo que busquéis y que elijáis aquellos que mejor os puedan interesar para lo que estáis mostrando en vuestro dashboard hay algunos que son gratuitos otros que son de pago pero hay muchos objetos que son gratuitos y que ayudan pues a darle un mayor toque profesional a nuestro dashboard bueno pues hasta aquí vamos a continuar realizando este dashboard para todos aquellos que seáis miembros del canal y vamos a seguir trabajando con él y completándolo los que hay llegado hasta aquí muchas gracias por visualizar este vídeo espero que os resulte de utilidad y espero veros por aquí próximamente que tengáis un buen día